Bueno, vamos allá porque hoy es un día de estos de enorme confusión y vamos a ver si sacamos de la oscuridad luz, vamos a ver si nos enteramos de algo, no es fácil, ¿eh? Javier Orcajo, días de muchos vísperas de nada, yo ayer daba por hecho, digo, hombre, se lo han puesto a huevo a Mariano, porque el uno se abstiene, le facilita la cosa con que haga un gesto de un gesto de gobierno y bueno, pues bien, a cambio vamos a empezar a hacer las reformas que quiere el ciudadano y así el PSOE se abstiene. Amigo, don José Raga, buenos días. Buenos días. Pues ayer sale Mariano que no, que por qué no va a ir a otras elecciones. Pero al mismo tiempo es una torpeza ir a unas elecciones. No, no, es intolerable, es incomprensible y manda este tocho, oye, oye, esto es una injuria, esto es un insulto al personal, ¿eh? Que programa para el gobierno de España, ¿qué gobierno? ¿De qué España? ¿Qué programa es esto? Esto es una cosa mal escrita por alguien que no debió pasar nunca primero de bus, que no sabe redactar y que es una tomadura de pelo como base para negociar nada. Y que sigue mentalmente en la mayoría absoluta. Por supuesto, bueno, pero en la mayoría absoluta que tuvo Cánovas en las primeras elecciones, o sea, vamos. Pero a mí lo que me ha chocado es que el 60% de los números, de los párrafos, empiezan con un infinitivo que no compromete a nada. Por supuesto. Fomentar. Fomentar. Promover. Promover, sí, sí, sí. Y decir, pero oye, pero, ¿cómo? ¿Dígame cómo? ¿Dígame cómo? Nada, nada. Bueno, a ver, hoy los medios, ¿cómo retratan la situación? Pues yo creo que más embrollo todavía. Cuando te lees hoy la letra pequeña, sobre todo en algunos editoriales y en algunas noticias de los digitales, donde se aportan algunas claves que, en principio, con las declaraciones de ayer, pues tampoco habíamos prestado demasiada atención o no habíamos tenido en cuenta. Por ejemplo, hoy en el confidencial nos cuentan que Rajoy va a ordenar negociar en secreto con Ciudadanos y con el PSOE hasta que se formen las cortes y que el rey podría tener también aquí un papel importante porque también cambia la manera de actuar del monarca si lo comparamos con lo que sucedió después del 20 de diciembre. ¿Te acuerdas del editorial de Maruenda? Sí, hablando de desbloquear la situación. Que el rey tenía que forzar al PSOE a votar a Mariano. Qué hombre. Bueno, pues más o menos lo que nos cuentan en el editorial es que al ser Rajoy, el último en ser recibido en Zarzuela, podría ya tener el conocimiento en esa reunión que mantendrá con el rey para actuar así en consecuencia. Entonces, el rey no tendría que hacerle encargo alguno, pero sí podría animar a los principales partidos a buscar un acuerdo mínimo de gobernabilidad. O sea, que el rey, para que no se canse Mariano, es el que tiene que formar el gobierno. Hacer una prórroga. Claro, no, 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 no. Dice, además, tranquilo, Mariano, ya me encargo yo. Es como... Dice, bueno, pues de acuerdo, que se encargue, pero de paso licencias a todos los ministros. Es que puede pedir comodín. Eso es. Mariano puede pedir comodín. Bueno, pues esto no es lo único que aparece hoy en los digitales, porque, por ejemplo, en Voz Populi nos cuentan lo que puede suceder después de otra reunión que no se ha producido y que, sin embargo, es en la que ahora se están centrando o concentrándose desde Ferraz, y es la que van a mantener Sánchez y Rivera. Dicen que en el PSOE se da por descontado que los dos tienen un encuentro pendiente, que se va a producir en breve, y que en él se va a abordar cómo pueden encajar las estrategias de las dos formaciones. De lo que se trata, resumen fuentes socialistas, es de que Ciudadanos y el PSOE exijan de manera conjunta la cabeza del candidato del Partido Popular. Yo eso no me lo creo, pero lo que sí creo es que lo que me parece intolerable es que ahora el rey tenga que formar el gobierno del PP. O sea, Eduardo Vinda, ¿tú te has embaulado esto? Sí. ¿Tú crees que esto es de recibo para empezar a negociar? Bueno, sobre todo, como usted bien ha dicho, la sintaxis brilla por su ausencia. No, no, y lo de la justicia, que es la base para luchar contra la corrupción. La regeneración. Pero yo lo que yo creo es que el señor Rajoy ha enseñado un poquito de la patita y el resto lo deja para... Pero esta patita es del lobo que murió hace cuatro años, cuando la mayoría absoluta está... Pero hombre, cuando tú negocias lo que no puedes es decir, mira, aquí tengo todo. No, 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 pero... Más poquito a poco. Pero vamos a ver, yo entiendo que se queda negociar. O sea, esto no sirve para negociar, esto sirve para suspender en junio y en septiembre al que lo ha redactado. Esto es una tomadura de pelo. O sea, cuando tú sales diciendo no puede haber elecciones, pero puede haber elecciones, voy a intentar la investidura o no voy a intentar la investidura. No, pero no, lo que dijo el señor Rajoy es que si no tengo apoyos yo no intento la investidura. Por cierto, como se hace en todos los países europeos. Nadie se presenta a la investidura como Isaac y Sánchez si no sabe que va a salir elegido. Perdona, perdona, podría haber salido elegido. Depende, si hubiera tenido Mariano hubiera salido elegido. Bueno, ya, pero... No, no, vamos a ver. Sí, pero vamos a ver, uno en Alemania, en Dinamarca, en cualquier país serio de nuestro entorno, cuando uno va a la investidura, va porque tiene los deberes hechos, porque sabe que va a salir. No va, a ver si suena la flauta, ¿no? No, 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 a ver si suena la flauta, no. Por dos veces el rey le encargó formar gobierno Mariano Rajoy. Y Mariano dijo que no. Y Sánchez dijo que él creía que sí, porque la mayoría que le daban, que tenía entonces unos pocos votos más que el PP, Ciudadanos y el PSOE, contaban con la abstención del PP. No se produjo, votó que no. Pero vamos a ver, pero eso... Pero vamos a ver, Eduardo, te digo... Perdón, Federico, eso es una falacia por parte de los socialistas, si dicen eso, que a mí no me consta... ¿Cómo que no te consta si lo dijo en el Congreso? Ya, ya, pero que contaban con la abstención del PP, si desde el minuto uno hasta el minuto noventa del partido, el señor Rajoy y todo su entorno dijeron bien claro, no vamos a apoyar... Es decir, lo dijo el señor Rajoy desde el minuto uno en público y en privado. Vamos a ver, el señor Rajoy... A mí no me han votado para que sea presidente Sánchez. Pues claro, yo no he ganado las elecciones. Yo no he ganado las elecciones para que sea presidente Sánchez. Perdona, estamos con lo de ganar las elecciones. ¿Dónde está la victoria electoral? A ver, ¿dónde está? ¿Ha perdido Rajoy? No, no, a ver, ¿cuántos diputados tiene? ¿Puede formar gobierno? Pues entonces, un poco de humildad, hombre, humildad, pero ¿cómo humildad? De rodillas, de rodillas. Lo último que hizo en la campaña electoral... ¿Sabe cuántos diputados le saca al señor Sánchez, al señor Rajoy? 52. Pues mira, ¿sabes cuántos le faltan? 5-2. ¿Y qué? Pero tú no puedes mandar un documento que son unas orcas caudinas y le dices a la gente... Pero ¿sabe usted cuántos escaños le saca al amigo de Alfons y de, ¿cómo se llaman? Los de Distrito 14, la gente UCA este... ¿Y qué? Sí, al PNV le saca a 132... 66 a... ¿Y qué? 102 a Ciudadanos. No, ¿y qué? Nada, que gobierne Ciudadanos, que gobierne el Coletas, que gobierne Sánchez... Vamos a ver, Eduardo, tranquilízate, tranquilízate, que esto no es Casa Ferreira, tranquilízate. Estoy tranquilísimo. Vamos a ver, ayer el presidente del gobierno en funciones, que lleva seis meses en funciones, dijo a la vez que no se podía ir a las elecciones, pero que podía ir a las elecciones. Está... No se debía. No, no, que él, si no le daban seguridad, él no iba. O sea, ha hecho algo, ha hecho algo, ha hecho algo para conseguir apoyos, ha negociado con alguien en estos 15 días, Eduardo, con quien se ha reunido, con el delincuente OMS, porque por cierto, nos quiso meter con nosotros en secreto, porque es una banda, una banda de maleantes, con la Esquerra Republicana, no se ha reunido ni con el PSOE ni con Ciudadanos en 15 días, y ahora quiere que en 14 días lo hagan presidente. ¿No se ha visto con Rivera y con Sánchez? Ayer y anteayer. Ah, bueno, bien, bien. No, perdona, en 15 días... A lo mejor era el doble de Rivera y el doble de Sánchez. No, 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 y en 15 días, ¿qué ha hecho? En estos 15 días de antes, ¿qué ha hecho? Hombre, perdón. Lo mismo que hizo un mes antes de negarse al rey a formar gobierno. Es que las negociaciones tienen su ritmo. ¿Qué ritmo? Si no ha negociado con nadie. Esto es la negociación de Mariano. Estaba su... Me imagino que cuando habla con Rivera, hablan más en profundidad. Cuando habla con Sánchez, hombre... Pero hablemos con propiedad. ¿Qué nombre, qué no? Es que no ha habido negociaciones. No ha habido contactos. No ha habido nada más. Nada, nada, pues nada. Pues estaban ahí hablando del Real Madrid, ¿vale? Y del Barça. Por cierto, nos vendría bien. El texto de Pablo Montesinos, en libertadigital.com, porque aquí están las declaraciones textuales que hace Rajoy a un grupo de periodistas después de la rueda de prensa que dio. Es decir, la fecha del 2 de agosto, que va a acudir o que quiere acudir o que no va a acudir si no tiene apoyos. Todo esto se lo dijo a un grupo de periodistas después de la rueda de prensa que dio. Y luego, bueno, los periodistas lo han escrito. Cuando le preguntan por si tiene o no apoyos suficientes, dice Pablo, incidió en que le dedicará, entre comillas, una pensada en caso de que no tenga los apoyos suficientes. Abre comillas de nuevo. Si un candidato no puede ser investido, ¿qué haces? Planteó el presidente del gobierno en funciones. Estas son las declaraciones textuales que dio ayer Mariano Rajoy. Moves un plan detallado. El perdedor de las elecciones. ¿De dónde viene, Federico, la posibilidad o, bueno, esa especie de rumor que hay ahora de que sea el rey el que tenga que darle esa prórroga a Mariano Rajoy? No, rumor. Es la presión que metió Maruenda y anteayer. Su equipo más próximo, nos cuenta Pablo Montesinos, recordó que una vez constituidas las cortes, el monarca hará, llamará a los grupos parlamentarios de menos a más y podrá testar si Rajoy tiene opciones para salvar la investidura. En caso negativo, de su mano estará a darle más tiempo. Es decir, que es el equipo más próximo de Rajoy el que está barajando esa posibilidad. Y ese equipo próximo dijo ayer también a un grupo de periodistas, no vamos a participar en el teatro. Ajá. O sea que el teatro es el teatro real. Que, por cierto, se celebran los 200 años del teatro real con una gran exposición en el Metro de Madrid. Por lo que vas teniendo. Se celebran los 100 años del Metro de Madrid. Exactamente igual que después del 20. O sea, el teatro lo tiene que hacer Felipe VI para que no haga el teatro don Mariano Rajoy. Pero que esas declaraciones son impecables, es el que se encarga. ¿Cómo que impecables? ¿Cómo que le voy a dar una pensada? ¿Pero qué es eso de una pensada? ¿Qué idea política es una pensada? Vamos a ver. Ese problema ya lo tuvo en diciembre. El mismo problema lo tuvo hace unos meses. Que nadie quiere pactar con Mariano porque Mariano no quiere pactar nada. A otras elecciones que sacará 160 diputados. Muy bien, venga. Y así, no, pues ante todo gente responsable. ¿No, gente responsable? Sí, gente responsable. Oiga, a mí llegan a las elecciones. ¿Ustedes no me dejan formar gobierno? Pues vamos a otras elecciones. ¿Cómo que no te dejan formar gobierno? O señor Sánchez, intentemos. Que tú eres incapaz de formar gobierno. O sea, las elecciones las ganó José María Aznar en el 96 con dos millones de votos más que Mariano Rajoy. Que Mariano Rajoy ha cosechado los dos peores resultados de la historia del PSOE. Y el mejor del Partido Popular de toda la historia. Sí, sí. Sí. No, no, vamos a ver. Cuando Aznar en el 96 sacó dos millones más que Rajoy lo que hizo fue negociar. Perfecto. Ojalá hubiera podido negociar con el PSOE, pero negoció con Puyol. Y mucho que cedó. Y negoció, y negoció, y fue investido presidente. Y fue la investidura. Y lo pusieron verde, y al final arrastras y tal, pero consiguió, le pusieron la cara colorada como pasan las investiduras. Hay gente que te dice guapo y gente que te dice feo. Si no vas a la investidura es muy cómodo porque nadie te dice nada. ¿Qué espera? ¿Que vaya a la investidura Felipe VI por él? No. O sea, todos han tenido, con 174 escaños, ha gobernado Zapatero. Mejor dicho, con menos todavía. Con 169. 167, que era 9, con un par de canarios flautas. Gobernó Zapatero. Y fue a la investidura y naturalmente lo puso verde Mariano, como es natural, porque para eso va a ser la investidura. Es que el señor no quiere que le molesten. Pues entonces que se presente Felipe VI y que haga primer ministro Alfonsín, que por otra parte, seguro que lo hacía mejor que Mariano. No, pues de nada, pero que vaya, que intente la investidura, sino el señor Sánchez o su amigo Iglesias. No, 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 dices mi amigo Iglesias. No, perdona, con el que coincides en Casa Ferreras con Iglesias... Coincidía, ya no va, ya no se atreve. Sánchez, no lo descanses. Sí, sí, porque me han dicho que Ferreras, lo último que acaba de decir tu amigo, es que él le da a Podemos el mismo trato que a los demás. Y oye, y la cara no le hizo así, plac, y se le desplomó, que jeta de acero. No, pero yo creo que el problema, al menos desde una óptica muy de la quinta grada, que estás viendo la corrida de toros, es partir de un principio, como soy el más votado, tengo derecho a gobernar. No, mire, derecho a gobernar es cuando usted consiga la cantidad de votos suficientes y es usted quien vende la mercancía, no los otros. Por lo tanto, hay que convencer. Pero yo he defendido que el Ciudadanos y el PSOE se abstengan, es más, yo defiendo que el Ciudadanos entre en el gobierno y que el PSOE se abstenga, que creo que es la única solución del gobierno, a tres, que es lo deseado. Pero vamos, para eso hacen falta dos cosas. Lo primero, que María no quiera pactar algo, es decir, que no quiere ir a la sillita de la reina a ver al rey, que tiene que pactar reformas. Si no pacta reformas, no puede pactar con Ciudadanos, Ciudadanos no puede entrar en el gobierno. Y si no entra Ciudadanos, el PSOE se lo ha dicho ya tres veces, ni siquiera se va a abstener, porque en la oposición es mejor que esté el PSOE a que esté Podemos. Y que Rivera aprenda a jugar al muso un poco, ¿eh? Bueno, pero si Rivera, no, perdona, como siempre, ni le llamó hasta hace cuatro días. Pero ayer dijo Rivera, no comparto ni principios ni valores con el PP. Bueno, Rivera, depende la hora del día que le pilles y el cabrón. En la prensa... Pero, 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 sí, pero estamos... Y el otro dice, voy a dar una pensada, y Sánchez nos tiene a la Carmena. No, si estamos muy mal. El problema es que España necesita un gobierno para hacer reformas, porque como no haga reformas, esto se lo lleva por delante en la riada. En el papel, la conclusión a la que llegan todos los diarios es que Mariano Rajoy está jugando a un juego muy peligroso. Hoy, por ejemplo, bueno, interesante cómo inicia su editorial el diario La Razón. Dice que si nos guiamos por lo que dijo ayer Sánchez en su comparecencia, tras la reunión con Mariano Rajoy, podemos deducir que habrá nuevas elecciones generales. Así es como empieza su editorial. Juego de órdagos... Hombre, en la razón, en la razón, ¿alguna información tienen de Mariano? Juego de órdagos con España al fondo, es el titular hoy del editorial de ABC. También peligroso tacticismo hoy en el editorial del país, donde dice que es inaceptable, desde todo punto de vista, que siga jugando Rajoy con esa posibilidad o no de presentarse a la investidura. Va a seguir jugando hasta el final y, además, vamos a ir a terceras elecciones. Y, por cierto, habría que recordarle que él garantizó personalmente, después del 26J, que no iba a haber terceras elecciones. Sí, también iba a bajar los impuestos, sobre todo el de sociedades. No, pero, vamos a ver, hay una... bueno, no, vamos a ver, no, porque son las 9 y es el momento colágeno. Y luego vamos a otra cosa. O sea, Mariano tiene la cara tan dura que necesita colágeno. O sea, no se puede tener la cara tan dura. O sea, tú no puedes decir España no puede ir a terceras elecciones, vamos a pactar. Es más, dice, he captado el mensaje, yo sé lo que quiero hacer, quiero gobernar, sé lo que hay que hacer, así que no pacto con nadie. Y, bueno, esto es de echarle mucha cara a la vida. Colacel te... Porque, además, tiene un problema. Si no tienes colágeno, es que luego se te cae. No, no, las estrías, las arrugas. Como los lagartos de uve, blac, se te cae ahí. No, no, esto tiene colágeno, el colacel lo puede... te regenera por dentro, se nota por fuera y eso se agradece. Lo puede encontrar en su farmacia de confianza o en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, hay una cuestión añadida que estamos en un gobierno en funciones desde hace seis meses. Entonces, en este gobierno están pasando cosas terribles. O sea, lo de las colacas de interior ha sido escandaloso. Pero por citar algo que le gusta mucho a Eduardo, porque lo está diciendo OK Diario y lo está llevando el mundo, porque es una de las cosas más desvergonzadas que he visto en mi vida, y además porque lo hemos padecido en esta empresa, los comportamientos mafiosos de esa banda, es lo de la DGT. Es una cueva, la cueva de Alí Babá. Y tú, pero ¿cómo es posible que no hayan echado a esta tía y a todo su grupo? Están buscándole colocación. Y fíjese en la noticia. En la Junta Electoral, probablemente. Pero hoy publicamos un correo en el cual la señora seguí a su maridito, le dice, oye, como quieres cazar fondos de la Unión Europea, no te preocupes, yo te busco a gente del Hospital de Parapléjicos de Toledo para mostrarlos ante las autoridades comunitarias para que te den la pasta, o sea, hace falta ser sin vergüenza. Fondo de formación ocupacional. Sí, sí, sí. Bueno, pero hay que recordar que esto, ¿de qué conoce Toledo esta señora? Esta señora es del gobierno de Cospedal. Sanidad. Esta señora la coloca, la coloca la señora Cospedal. Es que claro, al final siempre que acabamos en una de las niñas asesinas, o sea, cuando uno es Soraya es Maricospedal, siempre, siempre. Y además tienen un ojo, o sea, todo lo que cogen, bumba, es que ponen lo peor, siempre. Pero bueno, es que Cospedal no tiene el decoro, o no tiene el valor, porque la otra sabe cosas como para decirle, oye, ya está bien, o sea, es que es una vergüenza, es que todos los días me van a poner colorada. Bueno, es que es Cospedal la que ha puesto a esta tía, pero es Mariano el que está presidente en funciones, échala, mándala detener. Ayer, oye, por mucho menos han detenido a rato en el barrio Salamanca. O sea, esta tía, todo lo que ha salido de la DGT en las últimas dos semanas es de cárcel, pero de cárcel incondicional para un montón de gente. Ayer obligaron las autoescuelas, empiezan a tener miedo. Deberían tener, si los partidos políticos se preocuparan de algo, si Ciudadanos hiciera caso a los que lo votan, verían el carnet en España como en Estados Unidos. Una semana, una semana, baratito, y nada de que sea más difícil que una oposición de abogados del Estado. Y por supuesto, ni todas las ITVs y todas estas historias, por concurso público y baratito todo, ¿eh? Carnea los 16 años y aprendes como todos los que se examinan de estas dificilísimas oposiciones de las luces de Gálibo. Aprendes conduciendo, que es como se hace en todas partes, con precaución y con la L detrás. 50 dólares. Exactamente, ¿y una semana? ¿Qué pasa? ¿Que hay más accidentes en Estados Unidos que aquí? No. ¿Son más tontos? Pues dicen que sí, yo creo que no. Pero en fin, vamos a suponer que seamos iguales. Tienen muy tontos, muy tontos. El país no lo demuestra. Entonces, ¿por qué en Estados Unidos en 10 días te sacas el carnet y aquí tienes que ser notario, obispo, archipámpano, amigo de alguien, tener mucho dinero y además prepararte a suspender? Bueno, Federico, usted habrá escuchado, como todos los que estamos aquí, las grabaciones que publicamos la semana pasada en Ocay Diario. Es que en esas grabaciones se ve como el adjudicador del concurso amañado, que es un concurso de 24 millones de euros, que no son 200.000 y 10.000. No, no, no. No, no, 24 millones de euros. Le dicta, le dice a la adjudicadora, le dicta el pliego de condiciones. Claro. Son espaces, es lo de Villarmir con Matas, igual. Exactamente. Igual. La portación española al derecho administrativo. Sí. Que sea el que recibe. Bueno, pero es que la nota que antes comentábamos, que sacan las autoescuelas. Hoy han pagado un anuncio, ¿no? Un anuncio. Menos anuncios y más limpiar. La confederación nacional de autoescuelas negando. Bueno, es que estos son los adjudicados. Con 24 millones de euros, puedes contratar 70.000 anuncios. Pero, ¿cuánto cuesta sacarse un carne en España? Una barbaridad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues porque hay mafia sobre mafia, sobre mafia, sobre mafia. Y sobre todo el urdimiento. Están pensando, ahora van a perder los puntos un montón de tíos. Vamos a ver cómo pillamos ese business. Claro. La idea era buena, porque la idea era buena. Sí. La idea, dice, bueno, buena. Dice, pero vamos a buscarle la vuelta y a ordeñar. Es que esta gente han operado con impunidad porque los medios de comunicación estamos pendientes de lo que se hace en el Ministerio de Fomento, que es donde tradicionalmente algunos hacían así. Sí, y a Sao. Y a Sao, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Industria. El periodismo egipcio, el periodismo egipcio. Pero es que la DGT es el típico sitio anodino, tal, y dicen que nadie nos mira, que no hay focos. Uy, que nadie, no, perdona. Y que había medios, por ejemplo, la SER, que tenía un millón trescientos mil euros de anuncios. Claro, claro. Y la COPE, un millón de euros. Es una mantequilla para que no se burgue. Y el confidencial. Y nosotros, cero. Es una mantequilla para que no se burgue. No, 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 porque tienen la obligación de poner los anuncios de la DGT. No pueden usarlos como soborno para tapar sus cohechos. El dinero no es suyo. Pero, repito, desde que ha saltado... Pero hay que llegar hasta el final, hay que llegar a saber qué hacen con el dinero de las multas. Y que eso esté en Internet, y lo podemos saber todos. Y cuánto recaudan, y dónde lo invierten, y en qué banco lo tienen, y cuánto les dan de responsabilidad por ese dinero. Si con todo lo que ha salido en estas dos semanas, es para que estuvieran en la cárcel por lo menos dos docenas de personas que han salido con nombres y apellidos hasta la grabación. Pero si es que se ha publicado la grabación. Si es que ya, ¿qué más se tiene que hacer? Pues nada. En la grabación, la señora Carrera, que era la subdirectora, la señora Seguir, la destituyó en el viernes pasado, le dice... Habla con la Confederación Nacional de Autoscuelas y dice, bueno, le dice la IA, en esto vamos a medias, ¿no? Pero claro. Pero no cabe duda. O sea, ya no es el 3%, esto es un 50-50. Pero esto es un problema de tener un gobierno en funciones, no hay control parlamentario. ¿Y dónde está la Fiscalía? La Fiscalía, ayer me dijeron que se había despertado doña Consuelo Madrigal de las Altas Lacas, pero parece que se volvió a dormir. Debe ser que vio lo que vio y que voy a darle una pensada. Y se volvió a quedar respuesta. Bueno, Elia, al corte inglés. Venga, vamos al corte inglés que estamos celebrando 75 años y un 50% de descuento que tenéis para ir a la playa. El mejor look, pues con bañadores que son fantásticos, de Emilio Tucci, Armani, Fred Perry, Gantt, Hackett, Boss, Lacoste, Poland Shark, en fin, son muchísimos las marcas de moda de baño para hombre con hasta un 50% de descuento. Pues te llevas dos y mucho mejor. Oye, pues muy bien. Una pausa. Una pausa, ¿por dónde van nuestros tuiteros y seguidores? Bueno, pues los tuiteros comentan, hacen algún comentario sobre lo que sucedió ayer o las escenitas que vimos ayer. Y bueno, ellos están por las terceras elecciones. La verdad es que no son muy optimistas, tampoco hoy los oyentes. Yo es que pensé, ayer pensé, es que uno no aprende, hombre. O sea, digo, nada, ya está hecho. Hay gobierno, claro, hay gobierno, se lo han puesto a huevo. O sea, Ciudadanos se ofrece, ahora pactas con Ciudadanos y el Sol se va a abstener. Lo dijo hasta el ex-bellotari, que está, el Fernández de Bala, está inteligente y tal. Dice, a ver quién es el guapo que dice que no a 169 escaños. Digo, ya está, ya está, está dando la pista. Digo, ya tenemos gobierno y el día 18 de julio, San Federico, nos vamos de vacaciones. Por aquí. Pero cómo no aprendo, si es que con Mariano todo lo que parece real. No lo es. No lo es. Y además no lo es nunca, nunca. Mira que tengas que elogiar a Guillermo Fernández Vara. Pero perdona, es que, chico, cuando uno, más difícil me fue elogiar a Gallardón, cuando dijo aquello, vamos a acabar con los cenos espectáculos de los políticos, que no van a los jueces que pueden juzgar a esos políticos. Lo elogié, por supuesto, luego cambió de opinión e hizo todo lo contrario. En fin. Bueno, vamos a contarles cómo está el tiempo, porque está curioso. Debe ser que abochornado y antes, tanto bochorno, pues el padre Eolo ha decidido mitigar sus rigores, etc. Total, que yo hace un día, no voy a decir fresco, pero en fin, digamos bastante pastueño para las costumbres. Llevadero, llevadero. 14 de julio, fiesta nacional francesa, gran país. Sí, señor. Pero, pero, allí hará seguramente más calor que aquí. Hoy va a haber nubes en todo el norte, con pocas lluvias, pero en general las temperaturas se mantienen bastante bajas para la fecha en que estamos, que es la mitad de julio, se dice pronto. Ahora, 17 grados en Madrid, nos vamos a ir a 30, 32 de máxima, que eso es algo, bien. Máxima 38 en Badajoz. Esto, Luis Fernando Quintero, son palabras mayores, ¿eh? Sí, Badajoz. Allí ya, ahí ya van las ranas con cantimplora, o sea, porque no hay más remedio. Y la mínima, en cambio, fíjate, 6 gradicos en Soria. Manta, si no, Edredón. Sí, señor. Eso es una mínima. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Psst, psst, ¿ya te has enterado? La nueva colección de Sun Planet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Cansa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sun Planet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en repsol.com. Es la mañana de Federico. Es radio. ¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero? Bueno, pues el IBEX 35 amanece en verde con una subida superior al 1%. Está cotizando por encima de los 8.564 puntos. Prácticamente todos los valores del 35 están en verde. ¿Y de qué están pendientes hoy los inversores? Bueno, pues tienen la vista puesta en el Banco de Inglaterra que hoy podría reducir los tipos de interés, pasarlos del 0,5 al 0,25. Esto tendría dos efectos. Sería el intento del Banco de Inglaterra por frenar los efectos del Brexit sobre los mercados. Y por otro lado lo que haría sería tirar hacia abajo el precio de la libra. Bueno, a mí me alegra mucho que empiecen a pagar, pero lo malo es que nombrar a los tíos bordes que ha nombrado la tía Vinagre, esto va a ser horroroso. O sea, porque la tía Vinagre, que es la tía Vinagre, o sea, María Teresa Fernández de la Vega era una amiga de la humanidad al lado de la Teresa May. O sea, la María Teresa Fernández de la May, esto es, es que además toda la vida ha odiado a Margaret Thatcher, porque dice que se le adelantó. Ojo qué cabecica tiene la criatura, ¿eh? Una cosa de una mediocridad repugnante. Lo primero saca a un tío que iba a Johnson, que está para allá, pero para allá, para allá. Ah, que la que estaba precisamente en la DGT, digamos, de Londres, dijo, Boris, eres el alma de todas las fiestas, pero nadie en su sano juicio dejaría que tú condujeras el coche. Bueno, este es Boris Johnson. Bueno, pues la acaba de nombrar el ministro de Exteriores. Y a Jamón, jefe de la economía. Es curioso porque tiene el nivel de arrogancia, está muy por encima de Thatcher, sin tener su cerero. Pero ni talento, ni ideas, ni nada. Sin tener su cerero. Pues nada, pues esto está... En este momento aquí el bono sigue en el 1,15%, es decir, bien, y la prima en 125%. Dios quiera. Bueno, ayer, ayer éxito, Silvia Iron Maiden. Eso es, ha estado aquí en Madrid. La dama de hierro. La dama de hierro. Pues estuvieron inaugurando esa minijira que estaban realizando por Madrid. Estuvieron en el Palacio de los Deportes, 16.000 personas, y al parecer ninguna salió a disgusto. O sea, que algo debieron dar a todas esas personas. Pirotecnia, humor, hinchables. Dicen que el vocalista Bruce Dickinson estuvo también muy bien, a pesar de que el año pasado superó un cáncer de lengua. Una situación muy complicada. Sí, no voy a decir cómo dice el que lo cogió, pero... Pero, bueno, creo que fue un espectáculo tal, estuvieron, que son los dos ahí, iban todos, tres generaciones completas, son de estos osos, o sea, estos moteros y tal, que luego dicen, ¿dónde has dejado la niña? Pues es que la dejó con la madre y vienen unos tíos con unos pelos y tal, son más buenos que el pan, o sea, iban todos con la camiseta de Iron Maiden y tal. Los chinos se forraron ayer, o sea, no había en todo Madrid, en toda Europa había camisetas. De algún lugar de Shanghái llegó un barco cargado de camisetas y todos iban de Iron Maiden de pingao, de pingao, no, del polígono como calleja. Bueno, el caso es que allí en los alrededores, parece, los deportes, se encontraban camisetas de Iron Maiden, todos unífono, tres generaciones, y el bus es que cogía el micrófono y hacía esas cosas que se hacían en tiempos de Bruno Lomas, cuando Miguel Ríos era Mike Ríos, cogían el micrófono y hacían así, ruap, y le daban la vuelta, lo hacía Johnny Allide en Francia. Pues lo sigue haciendo, con 60 años el tío, un cáncer o dos y todos los vicios. Oye, pero con una voz impresionante. Salieron de allí todos felices. 60 años yo creo que los primeros. 57, no, él es el más joven, los otros pasan de los 60. Llevan desde los 16, o sea, que muchos tours. Esperen repetir éxito, hoy en Sevilla y mañana en Barcelona, y están, como decimos, en España presentando The Book of Soul Tour. Así que les deseamos éxito también para hoy. Bueno, en arrobaslamanana.fjl la verdad es que el enfado de los oyentes crece según pasan los minutos. Mari Carmen, por ejemplo, dice que no han empezado las negociaciones para formar gobierno y ya ponen fecha para las nuevas elecciones. Es vergonzoso. Es que es la única, el único elemento de negociación que hasta ahora ha salido es, y si no, elecciones. Otro de nuestros oyentes dice que si los diputados no hubiesen cobrado, desde el momento en el que no están ejerciendo ni están trabajando, seguro que tendríamos gobierno desde el pasado mes de enero. Eso es lo que dice otro de nuestros... Oye, un incentivo, un incentivo para encontrar la solución, sí. Oye, que conoces mejor el Vaticano, por cierto, hemos colocado, yo he rezado estos días. A Paloma, a Paloma. Claro, yo he rezado por la conversión de la COPE. Yo me he alegrado muchísimo. Eso ha sido imposible. Me he alegrado muchísimo. La conversión de la COPE es muy difícil, como la conversión de Rusia parecía que estaba hecho y es difícil. Pero hemos colocado de viceportavoz del Vaticano a Paloma, que es la que trabajaba con nosotros en los panes y los peces. Eso es lo que te digo que habla. Que se cargó un tío de Caritas, que es el que luego ha salido de Podemos. Al final, menudo elemento. Y con la que hiciste un programa, cómo sobrevivir a la crisis. Exactamente. Bueno, pues yo me alegro mucho, pero yo he rezado por la asociación de la COPE. No he podido salvarla de momento, pero a Paloma ya le hemos colocado. O sea, que algo funciona, porque todavía tiene uno crédito en esos niveles. Pero lo que hacen en el Vaticano, que es dejarlos encerrados a los cardenales hasta que elijan papa. Y es tan sano, es tan sabio. Y dice, y de aquí no salen ustedes, mientras no haya fiumata bianca. Lo que pasa es que cuando salen que... Y no salen, y no salen, y no salen. Cuando salen que no quieren, se comportan como el PSOE. Bueno, no, pero sale, pero sale. Luego durará más o menos, pero sale. Y si no, los vuelven a encerrar y no salen. Y además que no salen. Bueno, Federico y Juan Pablo II hizo Santa Marta, la residencia Santa Marta, para que estuvieran más cómodos. Porque antes estaban en unas habitaciones lúgubres de lo más... Bien pensado, bien pensado. De lo más cutre, de lo más cutre. Bueno, pues eso habría que hacer con los diputados, tenerlos, pero en las lúgubres habitaciones. O sea, en las cloacas, no en las de interior, que son cómodas, no en las cloacas, en las alcantarillas, allí, entre las ratas, unos habitáculos, dormir y al día siguiente a votar. Y hasta que no salga presidente, ustedes ni cobran, ni se van de vacaciones, ni reciben el iPad, ni cosas parecidas. Claudio, por ejemplo, dice que si hay nuevas elecciones, los cuatro líderes deberían irse por incompetentes y poner gente nueva. ¿Y quién los echa? Bueno, los críticos, con un bando o con otro, por ejemplo, Chema dice que es Rivera quien no quiere formar gobierno, que es él quien tiene la llave, en este caso, de la gobernabilidad. O Belén nos recuerda que en las anteriores elecciones fue Sánchez quien no quiso reunirse con Mariano Rajoy. Vamos a ver, repito, el orden de los factores fue el que fue. Luego podemos discutir, pero lo que fue es que Mariano estuvo durante un mes diciendo que tenía derecho a formar gobierno. Y cuando se lo encargó el rey dijo por dos veces que no. Sánchez creyó que el PP se abstendría si presentaba un gobierno con Ciudadanos. Se equivocó, porque votó lo mismo que Podemos. Bien, eso es lo que pasó. O sea, y eso es lo que pasó. Rivera no se ha podido reunir con Rajoy porque no le ha llamado hasta anteayer. O sea, es imposible. Claro que querrían formar gobierno. Es más, la mayor parte de la gente y los que están formando gobierno, por ejemplo, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, lo que quieren es que entre Ciudadanos en el gobierno, también en el de Madrid, que se corresponsabilicen. A mí lo único que no me gusta de, y que además creo que se equivoca en eso Rivera, que eso demuestra que es un chico de provincias, que no tiene experiencia, que no, le falta mus y eso. También era un chico de provincias de Adolfo Suárez y aprendió con el paseo. Perdona, de provincias no. Lleva 20 años en el movimiento. Era de febrero, no era de New York City. Con el padre de Luis, con don Fernando Herrero Tejedor. ¿Quién más? Pero de provincias. Hebreo, arameo. Y luego jugaba al tenis con Carrero Blanco, que tampoco era un ignorante. ¿Quién más competente para desmontar el movimiento que el ministro de la Comunidad? El jefe del movimiento, por supuesto. Esa fue la idea de Campechano y acertó. No, pero lo fundamental, o sea, yo creo que cuando uno recibe los votos de la gente, es para hacerse responsable de esa confianza que te han dado. No para que vigiles moralmente a nadie. O sea, para vigilar moralmente están los medios de comunicación. Los partidos políticos están para representar a los ciudadanos. Tienes 3.200.000 votos, oye, que con la campaña, que el último spot fue Albert Vota PP. Este fue lo último que hizo Mariano como respeto a la gente que no le votaba. Que antes votaba al PP y otros al Suez y han votado a Ciudadanos. Pero tienes, a pesar de eso, 3.100 y pico mil, 3.100 y pico mil votos. Tienes que responsabilizarte y tener todo el poder que puedas para cambiar todas las cosas que puedas. Porque si no estás en el poder, no cambias las cosas. O sea, si tú estás en interior, puedes limpiar las colacas. Si tú estás dirigiendo la voz de interior, no cambias nada. Y luego el sentido de emergencia nacional. Bueno, que además es verdad. Eso es cultura política, que es lo que falta en el país. Yo creo que lo que falta es cultura política. Y acabar con el postureo. O sea, el postureo se acabó, se acabó. O sea, esto de vieja y nueva política, esto son sandeces. O sea, la política es la política buena o bueno. Es una gilipollez que se inventó Pablo Iglesias y que todos los hemos seguido como tontos. No solo, la verdad es que se lo inventó Ortega. Como lo de las puertas giratorias, bueno, se lo inventaron la clau y toda esta gentuzas. No, se lo inventó Ortega en 1914, en la Conferencia Vieja y Nueva Política. Pero es igual. ¿Usted cree que solo sabe Iglesias? No, pero como lea Pedro Jota... No, porque Ortega es de derechas, por lo tanto. No, pero lo fundamental, que cuando uno recibe un voto, es para usarlo. O sea, yo no le doy un voto a Ciudadanos para que no lo use. Y el temor a contaminarse... Es más, si no lo uso, si no lo usa, dejaré de dárselo. El temor a contaminarse es precisamente contrario a lo que hace que la gente vote a Ciudadanos, que es el coraje para enfrentarse con... Claro, pero hay una cuestión, además. En Cataluña han bajado el pistón en la cuestión nacional. Error. Y lo han pagado. Y lo han pagado donde más votos han perdido. Ciudadanos es un voto moral. Es un voto para que hagan política. No para que postureen. Y esto es una historia, es verdad, que Ciudadanos tiene un año. La verdad es que es un milagro que con un año y tres elecciones que vamos a por las terceras sigan vivos. Pero es que no puede ser. Hay que cambiar. O sea, un partido revolucionario puede hacer lo de iglesias. Que es estar a nada hasta que llegue al poder para tenerlo todo. Pero un partido democrático tiene que participar en lo que pueda. Y el PSOE lo mismo. El PSOE tiene que aclarar qué hace con la E. O sea, el PSOE no puede estar. Al mismo tiempo, lo dijo hasta Alfonso Guerra con la mala leche que le caracteriza. Pero Alfonso Guerra, aunque malo, tonto no es. Dice, yo he oído, con el estilo ese que ha cogido ahora, hace un estilo circunspecto, como de anciana refitolera. Dice, yo he oído que no podemos ir a elecciones y al mismo tiempo que no podemos votar a Rajoy. Eso, dice, no puede ser. Las dos cosas no pueden ser. O el uno o el otro. O el elecciones o el Rajoy. No. Y tiene razón. Y tiene razón. Hasta Guerra a veces tiene razón. Y el Bellotario. Últimamente tiene bastante razón. Ahora esto, Carmen, por favor. Porque yo he trabajado muchos años con Carmen Martínez Castro, con Luis Herrero, etc. O sea, Carmen, ¿sabe redactar? Esta basura, esta basura. Esto es para echar, me parece que hay 46 en nómina. Pues Carmen, por favor, echa a 64. De los 46, echa a 64. Cualquiera, cualquiera sabe redactar, cualquiera. Como el manual de uso de un televisor coreano. Que no funciona, que no funciona. Tiene una cadena que no se ve. Pero el hombre este es que está biológicamente incapacitado para negociar. No, no, no. Con nadie. Y ahora este invento que se sacó de dialogar con Cataluña. ¿Pero cómo dialogar con Cataluña? ¿Pero cómo con Cataluña? Le llama Cataluña a OMS. Sí, sí. A OMS. Y dialogar, pero vamos a ver. ¿Por qué se creen ustedes que el Barça se va de rositas en la estafa, fraude fiscal, en su falsificación de documento mercantil, societario, apropiación indebida? ¿Por qué se van de rositas? Bueno, la campaña que está haciendo el Barça a favor del delito fiscal, siendo todos somos Messi, usando a los niños. Bueno, pero yo hablaba de Neymar. Es que en el caso de Neymar se pedía cárcel para el señor Rosel. Bueno, es que ahí se ha corrompido la fiscalía. Eso es el gobierno. Eso es directamente el de las tragaperras. Es Catalá, que es el ministro de Justicia. Es que parece increíble, pero en España hay un ministro de Justicia que viene del ámbito del juego de las tragaperras, de Codere, que es Catalá. Pero él era un directivo, no de ni quien nunca. Perdona, ¿tú imaginas que el secretario de Justicia lo nombra en Las Vegas? Las Vegas. El escenario del secretario general del Consejo. No, no estaba ahí. Estaba ahí trincando, cobrando una barbaridad. Pero la gente no se puede ir al sector privado. Mira, a mí me dices que ha pasado de las tragaperras a la tecnología, y digo, de acuerdo, porque es verdad que es un sector punta en España. A justicia no, a justicia no, el mundo del juego no. Usted, perdóneme, me dice, es que en nombre del ministro de Justicia es una persona condenada por prevaricación, por cohecho, por lo que sea. Le digo, tiene usted razón. Pero una persona que está en la vida pública, se va al sector privado y vuelve... Vamos a ver, ¿tú nombrarías a José Luis Núñez, jefe del Consejo Superior de Deportes? No, porque es del Barça. O sea, alguien que viene de una parte... Ya, ya, pero así está condenado. Está condenado, es que es divergen. Y el señor Catalá no está condenado, ¿y es un hombre honrado? ¿Usted tiene pruebas de que no es el juzgado? No, 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 no. Solamente, solamente levanto acta de lo que ha dicho este caballero, que es mi amigo Eduardo Inda. Vamos a ver, el señor Catalá... ¿Qué ha hecho con el caso Neymar? Ordenar a la Fiscalía que proteja al Barça. ¿Eso es de ser un hombre honrado? El señor Catalá... ¿Qué ha hecho el señor Catalá recibir órdenes de arriba? No, no, el señor Catalá es... Pues que se niegue, que dimita. No es honrado el señor Catalá. Si recibe órdenes de arriba, ¿por qué no dimite? En vez de cumplirlas. Es que usted está diciendo, oiga, como ha trabajado en Codere y Codere es... No, 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 no. Que el casino de Al Capone... Son todos los casinos. No, 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 perdóneme, hombre, son empresas reguladas y que tributan Hacienda y el juego en España es legal. Oiga, ¿era ser que te da el consejo de una empresa del sector del juego? ¿Qué delito hay en eso? Apartemos la ruleta, aunque es mal inicio. Es decir, yo preferiría... ¿Es para usted? Porque no puede demostrar que haya cometido... No, no, perdona, el delito te lo demuestro. ¿Qué está haciendo con el Barça? Para proteger los delitos fiscales del Barça. Eso es un delito como la copa de un pino. Es un delito de prevaricación. Si hay cohecho o no... Pero fíjese, que en esta operación no solo es la fiscalía, es que el juez de la mata, el juez de la mata en contra del criterio de la fiscalía en otra pieza del caso Neymar, ha dicho que no había delito. Pero claro, pero es que Tebas ha dicho que Messi no sabía. No sabía, Tebas, el de la liga, y este es el bueno. O sea, Villar no ha dicho nada, porque el pobre todavía no sabe decir fútbol. Fútbol, fútbol. En este caso... No, pero el caso, lo del Barça, es una cosa tan escandalosa. Yo cuando veía el... me recordó tanto. Después del caso Banca Catalana, la gran manifestación que hacen en la Plaza de San Jaime, eso es una dona, eso es una dona, eso es la dona de un señor que roba. Sí, sí. ¿O sigue? Bueno, pues lo mismo. El que ataca a Messi, ataca a Cataluña. Y el que roba, le sacan la foto brindando con champán con la señora. Ayer lo volvieron a hacer con la operación de la basura. Pero me remito al blog del penúltimo raulista vivo, que es Juan Mar Rodríguez en Libertad Digital. El que empieza la campaña a favor de Messi es Miquel Cardenal, cuando publica el artículo en favor de Neymar, culpando al Madrid y a España de atacar al Barça. Lo más vomitivo, lo más asqueroso, lo más repugnante que yo he leído en años. Y es la misma argumentación que ha usado el Barça. Él sigue siendo el jefe superior de deportes y el otro sigue siendo ministro de justicia. Y doña Consuelo Madrigal, de las altas lacas, obedece a Catala, al de las tragaperras. Y a lo mejor ya no tragaperras. Pero desde luego, si eso no es prevarigalupar, que venga Bacigalupo y lo vea. Por cierto, ya te conté que la clave de la condena de Messi, y esto debe alegrarnos, fue que Bacigalupo se hizo con el cargo. O sea, estaba Messi a punto de ser condenado un poco. Porque ahora la corrupción en Cataluña es tal que un abogado, el abogado del Barça que lleva todos estos tinglados, que es un hombre de allí. Y llegan a Bacigalupo y convence a los Messi que él, como argentino, les garantiza que no va a haber juicio. Había ya señalada fecha de juicio oral. Y los convence, y los Messi ven a un tío viejo, 78 años, que tiene Bacigalupo, ensabanado. El que inicialmente llevó el caso era la hija, Silvina, que era candidata en la lista del señor Sánchez. ¿Se acuerda usted que estaba en la sombra? Ahí estaba Silvina Bacigalupo, que es catedrática de penal de la Autónoma. Y luego ella lo deja y lo lleva el padre que... No, antes lo había cogido el del Barça, y era el que lleva todo lo del Barça, que no me acuerdo cómo se llama. Es un hombre que tenía un aspecto un poco así como de viudo de sí mismo. Entonces ya lo coge Bacigalupo y Dios dice, al contraataque. Al contraataque el juez un poco mal se lo manda a encarcelar directamente, porque se puso tan borde... Les tiro prisa el que usó Bacigalupo, claro. Pero lo fundamental, no puede ser que un equipo, que todo un club de fútbol, haga bandera de un delito. Y está pasando. ¿Y qué hace la Fiscalía? Dormir. ¿Y qué hace el Ministro de Justicia? Templar Gaitas. ¿Y qué hace el Presidente del Gobierno? Amenazar con nuevas elecciones. Dormir, porque cualquier acuerdo de los fiscales con alguien que ha cometido un delito fiscal y otros anexos, se puede revocar. Por supuesto. Para eso está la jerarquía. Mirad que los de Unión llegaron a un acuerdo igual, pagamos y no vamos a la cárcel. Bueno, la audiencia de Barcelona dijo no. No, no, ni hablar. 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 No, yo solo digo una cosa, que esto para... Un año y pico no entrará en prisión porque como no tiene antecedentes, pues no habría... Bueno, lo voy a decir en términos futboleros que se entiende muy bien. Pantoja 1, Messi 4. Sí, sí. Pantoja por blanquear un millón, año y medio en la cárcel. Por defraudar más de 4 millones, no van a entrar en la cárcel. No, no entran. O sea, Pantoja año y medio en la cárcel, le queda medio libertad condicional por un millón de euros. Por 4 millones, como son del Barça, no van a entrar. Claro. Tócate allá. Hay un detalle importante que es que el origen del dinero de Pantoja es dinero corrupto que se detrae de un ayuntamiento y el origen del dinero de Messi es conocido, es un contrato y es un negocio. Estamos hablando de fiscal. No, no, la justicia valora eso. No, no, la justicia que va a valorar, hombre, la justicia valora que es la folclórica y la machaca y el otro es del Barça y lo protegen. El origen del dinero con el que se comete el delito es muy importante. Perdona, el origen del dinero del Barça habría que ver de dónde viene. El que han protegido es a Neymar, no a Messi. No, no, pero el modelo es el mismo. El modelo es el mismo. Neymar es un escándalo total. Bueno, 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 vamos. En fin, bueno, pues dijo que la culpa era del Madrid y sigue en el cargo. El boy son hoy de Mariano. Y lo que dio a entender es que engañar a Hacienda, hombre, como es un equipo tan importante y es el santo y seña de la marca España, pues que como habían engañado a Hacienda, pues que no pasaba nada. Nada, nada. Es lo que venía. El que mejor, el que mejor, dijo, orgullosos del farsa se llamaba. Bueno, él decía al Barça. Dice, el equipo que mejor representa a la marca España. El Barça se negó a representar la marca España, a diferencia del Madrid, del Sevilla, del Atlético, del Valencia, que lo representaban gratis. Porque son España. El Barça se negó. No, y este farsante, este tío, bueno, farsante, que me perdonen los comediantes, o sea, este tío sigue en el cargo, porque es amigo de Mariano. Y si eres amigo de Mariano, pues da igual lo que hagas. En fin, ¿por dónde van los oyentes, Sara? Pues no sé si estoy pidiendo un imposible, o al menos eso es lo que nos piden los oyentes, porque les piden a los integrantes de esta mesa que les aclaren cuál es la postura oficial de PP, de Peso y Ciudadanos, porque ellos no entienden nada vista y escuchada de las manifestaciones de ayer. Bueno, antes de ir a los oyentes, recordamos, Don José, que va muy bien la ampliación de capital. Va muy bien. Pero no hagan lo de Mariano, o sea, no dejen para septiembre, octubre, el año que viene. 27 de noviembre, ha dicho, las elecciones. No, para entonces ya se ha acabado ya la fecha de comprar acciones. Si quieren comprar acciones es, hay que hacerlo ahora, antes del verano. La oportunidad, la oportunidad. ¿Qué es ahora? Es a 25 euros la acción, son 129.000 acciones, y hay muchas consultas que nos hacen, sobre todo familias, que quieren comprar para ellos y unas acciones para los hijos. Pero tengo un hijo que es menor de edad, ¿cómo lo hago? Bueno, pues escriben. Son 3 millones en total. En total de dinero, 3 millones. ¿Qué es lo que necesitamos? Es el plan quinquenal de resistencia liberal. Esto le hace gracia a Mariano. Lo de quinquenal lo vamos a aceptar de momento. ¿Por qué? Hombre, tuvimos el plan de desarrollo, que era lo mismo. Pero ¿por qué? Pues porque es que parecía que ayer teníamos gobierno, hoy no tenemos. Mañana resulta que se le cruzan los cables y forma gobierno Podemita. O no, o nos tiramos así. La economía está parada. Bueno, pues nosotros vamos a hacer ahora que este año, por fin, por primera vez, 16 años. Ha habido beneficios. Hemos ganado dinero, primera vez, poco, pero hemos ganado dinero. Ahora sí podemos hacer una ampliación de capital para tener 5 años asegurados. Pase lo que pase, cambien los gobiernos, caigan anunciantes, etcétera. Caiga la DGT, se recupere, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo lo pueden hacer? Pues entran en, escriben accionistas arroba libertad digital punto com. Y si no, entran en Libertad Digital, el teléfono, preguntan cualquier cosa. Pueden comprar o reservar acciones. Para tener nosotros una idea de, pero dense prisa, porque a lo mejor, Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. No dejen que compre y cebrían las acciones. Claro. Porque es que además ahora cualquiera puede comprar. Los accionistas tienen preferencia. De cada dos acciones tienen derecho a comprar una automáticamente. Pero si quieren comprar más, nos lo dicen. ¿Deberían comprarse los 3 millones, las 129.000? No puede. Primero, la preferencia es de los accionistas. Hay el principio liberal y es que nadie tenga el poder. Porque si no, adiós liberalismo. Pero vamos, la idea es, ahí tenemos más de 1.000 accionistas desde hace 16 años. Prácticamente el mismo núcleo. Lo que queremos es que se amplíe y fortalecer en la medida de lo posible ese mismo núcleo. Y ya está. Además, al tiempo que compran las acciones, llegarán a nutrirse de libertad. Del concepto de libertad. Además, aquí se sabe leer y escribir. Se escribe con pulcritud. Y nos levantamos pronto. Sujeto, verbo, predicado. Exactamente. Y punto. Y si sabéis ganar dinero, pues siempre podéis hacer unos cursos de verano para empresarios del sector. Pues, mira, estoy por llamar a Antena 3. ¿Qué ha pasado en Antena 3? Pues que han dado un giro a la izquierda. ¿Por qué? Pues eso me pregunto yo. ¿Por qué? Era el único, los únicos informativos que quedaban más o menos así y tal. Han echado a Lomana, han puesto a Santiago González, un tipo estupendo, pero que era el chico de Zapatero en la televisión española. O sea, ya solo quedaba Antena 3 y ya tampoco Antena 3. Pero debieron oír un día Garzón que dijo que el comunismo estaba de moda. Y van por ahí. Sí, sí. Es más, y luego escribió. Querido Vladimir, si no pagas me descuelvo. Creo que no hace falta esos cursos de verano porque los oyentes toman buena nota de todo lo que dice. Recuperan, de hecho, una de tus teorías, que Rajoy no es, sino que solo está. Que está en el gobierno y que quiere seguir estando en el gobierno. Es lo único que sacan en claro nuestros oyentes tras la declaración de ayer de Mariano Rajoy. Que esto es un cachondeo. Lo de unas elecciones, otras, unas terceras. Y en caso de que no salgan las terceras, pues ya es evidente que la ley electoral no refleja lo que queremos los ciudadanos. Que no queremos a estos políticos porque en el PP no saca mayoría porque el voto del miedo le ha aumentado los votos, sí. Pero hay mucha gente descontenta con la política que ha hecho Mariano Rajoy. Rivera quiere que se cambie la ley electoral. Me parece muy bien. Pero que se cambie para que gobierne la lista más votada. Verás cómo ahí no están de acuerdo. Porque lo que quieren toda la izquierda, que son los que pierden, unirse para gobernar ellos. La prueba la hemos tenido esta unión de Rivera y Pedro Sánchez de hace unos meses. El problema de Rajoy es no querer perder el poder. Porque si pierde el poder, el blindaje ese que tiene ahora se le va a ir al carajo. Uno no le dice que sí al rey si sabe que no tiene los apoyos y no se presenta una investidura para perderlo. Lo que más me duele y siento es que esta panda de charlatanes de feria y alcahuetas de barrio tengan que comer de mi presupuesto. Yo después de estos días de reuniones sigo sin entender la postura de ciudadanos. No entiendo que Albert Rivera diga que no en una primera votación y 48 horas más tarde abstención. ¿Qué fundamento tiene eso? Testimonio. Es el testimonio de que no les gusta cómo se está portando Mariano, pero que por el bien de España se van a abstener y a dejarlo gobernar. Y acaba de decir que solo... Hombre, el último, recuerden el último anuncio electoral del PP. Albert vota a PP. O sea, si usted cree que los ciudadanos no tienen motivos para estar enfadados con Mariano y toda su infecta patulea, o sea, porque es una infecta patulea. No es el momento para... Bueno, pero dicen, ¿quieren explicaciones? Bueno, pues esa es la explicación. Esa es una explicación razonable. Pero hay una explicación mucho más sólida. ¿Quieres pactar con ciudadanos? Ofrece los tres pactos que pide Ciudadanos. Independencia judicial, reforma electoral, pacto educativo. Y añado, reforma fiscal. Porque tiene a un tío, el de la torre este, que es el inspector fiscal. El caso del Barça demuestra el nivel de corrupción a que ha llegado todo. O sea, la justicia y la agencia tributaria. El caso nos demuestra el nivel de corrupción a que ha llegado la agencia tributaria. Es escandaloso. En España no hay ningún derecho. El contribuyente no tiene derecho. Está en manos si te sale honrado el inspector bien y si te sale golfo, o lo sobornas o te cruje. No tienes ningún derecho. Esas reformas hay que hacerlas. Que se las ofrezca. Bueno, con que le ofrezca dos, las coge con los dientes. ¿Qué más quiere Rivera que poder hacer algo? Acaba de decir Rivera que solo Ciudadanos diría sí si hubiese un acuerdo entre Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Claro, pero si el acuerdo es evidente. Lo dijo el Bellotari. No, lo dijo el Bellotari. Gobierno PP-Ciudadanos con abstención del PSOE. Que no es lo mismo que dice Albert Rivera. Albert Rivera es un gobierno de concentración nacional. Y a la que puede, vamos a sacar el cohete. No, 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 perdona. Eso es una cosa. Tres. Es que si no, no sale. O sea, es que se nos ha olvidado que es que aquí no se puede formar gobierno ni de dos. Sí, sí. No, no, es que no ha habido nunca en España un gobierno de coalición. Desde que hay democracia, y va para 40 años, nunca ha habido un gobierno de coalición. Nunca es verdad. Y eso, pues claro, se nota, se nota. Bueno, vamos a ver, a Egon. A cuidarnos la salud, Federico. Es lo más importante que tenemos. Claro, te da un telele, a uno no alferecía. Yo me iba a ir de vacaciones, ahora ya no sé, seguirme, quedarme, ahorcarme o qué. Bueno, imagínate que me estalla el apéndiz, que decían antes. Pues sí. Dios no lo quiera, pero... Si solo haces un mes, te puedes ir con toda tranquilidad. Yo le pregunté, ¿te acuerdas? Yo le dije ayer, vamos a ver, Ketty, en confianza. Porque aquí tenemos una responsabilidad en esta empresa. Y 130 personas, son 130 familias. Bueno, no tantas, porque muchos están casados entre ellos, ¿verdad? Pero échale un centenar de familias, ¿verdad? Que dependen... Tampoco está mal favorecer el nacimiento de una familia. Y que niños tan hermosos se están saliendo con más preciosidad. Han de pagar nuestras pensiones, bienvenidos son. Pero necesitan unas vacaciones, unos días. Bueno, ¿cuándo va a haber gobierno? Ahora, en septiembre, dice... Mira, Federico, final de septiembre, principio de octubre, como pronto. Digo, pero seguro. O sea, que Podemos dice, con absoluta seguridad. Bueno, en Bélgica estuvieron 541 días sin gobierno. Bueno, y en Italia hay quien dice que han estado 34 años sin gobierno. Pero que como gobernaba la mafia, pues ya... Bueno, total, que eso, que nos puede dar un apendicitis... Eso es, que es mejor que no, pero... Que es como una inflamación de gobierno, ¿no? El gobierno de esa cosa del intestino, ¿no? Esperemos que no se convierta en peritonitis, entonces. Vamos a tener cuidado. Llama, el teléfono gratuito. Bien visto, sí, señor. 900, 177, 177. Y ya saben, 42,99 al mes, 5 pagos. Es decir, con todo incluido, grandísimos profesionales. Más de 30.000. Teléfono, repetimos. 900, 177, 177. Bueno, y volvemos al corte inglés, Elia. Pues mira, vamos a hablar de lencería, que son rebajas también en el corte inglés. Entonces, hay batas, pijamas, camisones, 25,99 la unidad. Yo creo que está muy bien. Que te llevas dos, 35,99. Pues fantástico. Está muy bien. Luego tenemos ropa interior de la marca Énfasis por 1,99 y un 50% de descuento en medias de verano. Así que ya sabes, son los mejores precios en las rebajas del corte inglés. 75 años, celebramos. Bueno, que sepas que ya ha llegado Andrés Rocarrey, que da unas... Ya lo has visto. Ya le saluda. Es un torero excepcional, excepcional. Ahora que está de moda insultar a los toreros muertos, entonces vamos a celebrar al mejor torero vivo de los que han debutado últimamente. Está de moda insultar a los toreros porque en este país los antitaurinos se están apoderando de las instituciones y el gobierno central, ahí sí que le doy la razón a usted, tenía que elegirla para que se puedan ver corridas. El que le dé la gana en Cataluña, en Baleares también están prohibidas. Igual, igual. Prohibidas, Comunidad Valenciana quedan tres telediarios y en Navarra, pues... Bueno, pues nosotros vamos a recibir... Es el triunfo de lo marginal. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros vamos a tener aquí, y está además Andrés Amoros, el gran crítico taurino español, y sabio en prácticamente todo, yo no he visto un personal que sepa más cosas que Andrés, pero en fin. Pues diga mejor, matadores peruanos. Muy pocos, pero este, Andrés Roca Rey, es un fenómeno como yo no he visto. O sea, con 19 años yo lo vi en las ventas, yo no he visto a nadie debutar así en los toros desde Ponce, desde que debutó Ponce con 17 años. Una cosa asombrosa. Bueno, y en la política, los últimos dimes y diretes... ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, en el Partido Popular están convencidos, dicen que se negocia mucho más de lo que realmente nosotros conocemos, que están convencidos de que el escenario va a cambiar de cara a los días previos a que haya una investidura, si es que finalmente Mariano Rajoy ve que tiene posibilidades a principios del mes de agosto para poder ir, sacarla adelante y efectivamente triunfar en ese sentido. En Ciudadanos dicen que no pueden ofrecer más de lo que han ofrecido. Ha dicho Albert Rivera esta mañana que no pueden... Bueno, han manifestado su postura, que mientras otros no están dando su brazo a torcer, ellos no pueden ofrecer más de lo que han ofrecido, que ya sabemos todos que es la abstención. Hay noticias en el Reino Unido, pero bueno, a colación de lo que estáis comentando de los toreros y tal, los mensajes en Twitter, etcétera, y ahora viene Andrés Roca Rey. Hay en Facebook una concejala del grupo municipal Guañar Catarroja, en el ayuntamiento de esta localidad valenciana. Vamos a decir el nombre porque siempre es interesante saber la ganadería de la que vienen, de la que parten, y el hierro que marca... Dachu Peris dice que hay un aspecto positivo en la muerte del torero Víctor Barrio, que es que ya ha dejado de matar. Además, ahora mismo... Oye, pero los de Catarroja no somos todos igual, ¿eh? Sí, ¿qué has hablado? Son una precisión solo. Sí, bueno, en todas partes hay jantosa, ¿eh? En todo caso, la han preguntado esta mañana Irene Montero también por este aspecto, la diputada de Podemos, y dice que ellos defienden los toros y que no tienen absolutamente nada que ver con este grupo, con estos grupos políticos que hacen este tipo de manifestaciones. Es más o menos lo mismo que ha hecho en los últimos días Manuela Carmena, que cuando le preguntan por lo que dicen ahora a Madrid de Moratalaz, al hilo de lo de Distrito 14 y las agresiones que vienen sufriendo distintas personas en Madrid, dice que ahora Madrid en realidad no existe, que es un conglomerado, una especie de inteligencia. Y dice, ¿cómo que no existe? Claro que existe. Y lo mejor es que... Y le recuerdo a Pablo Iglesias, le he recordado, y dice, ¿y por qué existe estás tú ahí? Oye, lo que decía, yo no tengo nada que ver con Pablo Iglesias. Creo que no tiene nada que ver con Pablo Iglesias. El árbol es vivo es una gran aportación al español, ¿eh? Sí. El árbol es vivo. El árbol, claro, claro. Hay árboles menos vivos que otros. Y que si tienes la mala suerte de que te caiga una rama encima y que te mate, pues mala suerte que has tenido. Pues claro, claro. Pero cuando era una botella, era un crimen. Y un par de cosas más. Fuera de nuestras fronteras, el nuevo ministro de Finanzas en Reino Unido niega que haya que hacer un presupuesto adicional para el Brexit, supongo que en el que tenían ya confeccionado, lo tenían previamente puesto. Y ya hemos contado, con Luis Fernando Quintero hace escasos minutos, que el Banco de Inglaterra retoma las bajadas de los tipos de interés. Hacía siete años que no lo hacía. Se quedan en el 0,5%, Federico. Muy bien. Bueno, Isabel ya ha recibido a Andrés Rocarrey. Aquí está, efectivamente. Después de salir dos veces a hombros en San Fermín, que tiene mérito. Sí, efectivamente. Claro, te lo encuentras frente a frente y dices, madre mía, pero si es que... El conde de Mayarle, que tiene una mala idea. Era, yo no sé cómo sería en vida el conde de Mayarle, pero como se pareciera al toro. Era un toro que ya, de esos toros que ves que ya no tienen fuerza porque quieren matarlo. Dices, te veo que va por mí, pero antes me lo llevo por delante. Y el toro iba por él, pero tal, y este aguantando con una impavidez asombrosa. Y algo que no sé si se puede, bueno, me imagino que sí contar, porque el maestro Andrés Amorós, que va a estar también en la entrevista, nada más verle, le ha mirado a la entrepierna. Recordemos que tiene unos puntos, efectivamente, le ha hecho el gesto, le ha dicho, ¿cómo estás? Lo cual demuestra que hay gente que tiene lo que hay que tener para esto, para formar gobierno y para volver a matar toros. Pues le ha dicho cojeando. Es decir, ayer salió a la plaza e hizo esa gesta todavía convaleciente, de esos puntos que le habían dado 19 años limeño, de buena familia, y con su madre viendo las corridas desde allí, Federico, ya sabes. Así que será la entrevista que nos ocupe. Y si nos queda tiempo, podemos hablar un ratito de Crónica Rosa después, si nos sobran diez minutitos. Eso a tu gusto. Está Rosa Belmonte también para acompañarnos, que es buena aficionada. Efectivamente, estará Rosa Belmonte como buena aficionada, efectivamente. Y si nos da tiempo, pues vamos a contar las primeras declaraciones del equio, Federico, porque le han jugado su presunto amigo Miguel Temprano, el fotógrafo, le ha hecho una encerrona, le ha grabado una conversación. Era el que era de colegio Miguel Temprano. Pues vaya generación. Era el que copiaba. Era, bueno, bueno, terrible, terrible. Era el que copiaba, ¿no? Era el que copiaba, sabida. ¿Se puede saber el colegio? Sí, un colegio de institución libre de enseñanza, el de ICE europeo. Sí, sí, no sé, es que al final venimos todos de por ahí. Sí, sí. Bueno, pues dice que son fantasías de una señora con ganas de llamar la atención. ¿Te acuerdas que te dije ayer lo de la hipótesis de que todo está inventado, de que iban a intentar difundirla? Sí, no, al final nunca existió. En realidad, ambos son vírgenes. Lequio y Ovidio. Vamos a las noticias y vamos con nuestro matador. Vamos a las noticias y vamos con nuestro matador.